¿Qué tal amigos? Con el gusto de siempre les saluda el profe Camacho. Hoy vamos a trabajar la derivada de una función polinomial. Estaremos viendo unos ejemplos. Bien, primero hay que definir qué es una función polinomial. Es aquella que contiene un polinomio en su estructura. Recuerden que un polinomio es una expresión algebraica que consta de tres o más términos. Entonces aquí vamos a trabajar dos ejercicios donde vamos a derivar dos funciones de este tipo. Aquí podemos apreciar ejemplos de funciones polinomiales. Miren, el número uno es f de x igual a x cúbica más 4x menos 8. Pues se trata de una función polinomial porque tiene una expresión algebraica de tres o más términos. En este caso aquí son tres. Y el ejemplo dos también es una función polinomial. Observen que se trata de una expresión algebraica. Hay variables x, cantidades y además tiene cinco términos. Entonces, según esto, la definición de un polinomio es aquella expresión algebraica que tiene tres o más. Entonces cumple. Vamos a trabajar estos dos ejercicios y ustedes observarán qué fórmulas se deben de emplear. Iniciamos. Pónganse muy listos. Empezamos con la derivada de la función f de x igual a x cúbica más 4x menos 8, que es el inciso A. Bueno, pues la manera de trabajar, como aparecen sumas y restas, vamos a descomponer en pequeñas derivadas esta expresión. Es decir, la derivada de sumas o de restas se descompone como la suma o resta de derivadas. Se va a descomponer así. Esto implica que vas a derivar cada término que aparezca en el polinomio respetando los signos más o menos que aparezcan. ¿Sale? Y bien, ahora tienes que observar qué estructura tiene cada término para saber qué fórmula debes de emplear. Para el primer término podemos ver que se trata de una potencia. Entonces la fórmula que me sirve es la siguiente en color rojo que nos dice que el exponente va a pasar multiplicando la variable y se le va a restar uno. Para el término 2 me sirve la fórmula de constante por variable porque aparece un número que en este caso es 4 multiplicando una variable. Y aquí en la parte de abajo podemos apreciar la fórmula que nos va a servir para tales fines. Y por último, para el tercer término nos va a servir la fórmula que nos deriva una constante o un número real. Entonces ya teniendo en claro qué es lo que vamos a hacer procedemos a trabajar el proceso de la derivada. Empezamos. Derivada de x cúbica, este 3 lo van a pasar multiplicando la x y al 3 del exponente le restan 1. Y ya está. Aplicamos aquí la derivada de una potencia. Término 2, derivada de 4x les decía que es constante por variable va a pasar la constante igual y derivamos únicamente la variable x y la derivada de x resulta que es 1. entonces va a quedar 4 por 1 y luego menos la derivada de un número real o de una constante es igual a 0 entonces nos va a quedar menos 0 para el tercer término. Y aquí lo que hacemos es simplemente simplificar aquí 3 menos 1 nos da 2 en el exponente y nos va a quedar 3x cuadrada más 4 por 1 pues es 4 el 0 ya no le hacemos nada y ya tenemos nuestra derivada quiere decir que la derivada de la función x cúbica más 4x menos 8 es igual a 3x cuadrada más 4 es fácil si se fijan no es nada en otro mundo. Veamos un segundo ejemplo en inciso B vamos a derivar la función que también se trata de una función polinomial la función dice que tiene como como estructura 2x a la cuarta más 6x cúbica menos 3x cuadrada más 5x menos 2 el proceso nos dice que hay que derivar cada término por separado es decir vamos a descomponer la derivada de estas sumas y restas como suma o resta de derivadas. Así vamos a estar derivando cada término entonces pónganse listos porque vamos a proceder a aplicar de una manera ya directa lo vamos a hacer directo la fórmula conveniente según la estructura de cada término. Para derivar el primero tenemos 2x a la cuarta yo aquí lo vamos a hacer directo aquí se aplican dos fórmulas la de la potencia por un lado y la de constante por variable entonces fíjense como le vamos a hacer para enseñarles un pequeño tip y hacerlo más rápido el exponente de la x que es 4 lo vamos a multiplicar por 2 4 por 2 es 8 la variable x pasa igual y ya nada más al exponente 4 le restamos 1 seguimos con el segundo término hacemos lo mismo 3 por 6 18 multiplicamos por x y al exponente 3 le restamos 1 por fórmula para el tercer término hacemos lo mismo multiplicamos exponente por coeficiente de la variable 2 por 3 es 6 dejamos la variable x y al exponente le restamos 1 vean que los signos más y menos se respetan lo que va separando a cada término a esos hay que respetarlos y ahora tenemos derivada de 5x aquí se aplica la fórmula de la derivada de una constante por una variable donde la constante pasa igual el 5 y se deriva la variable si tú derivas la variable que en este caso es x pues su resultado es 1 va a quedar 5 por 1 y finalmente la derivada de una constante es igual a 0 entonces la derivada de 2 es igual a 0 ya lo que resta es simplificación miren aquí vamos a hacer las restas de cada exponente de las variables 4 menos 1 pues nos da 3 3 menos 1 nos da 2 2 menos 1 nos da 1 y aquí 5 por 1 es 5 y al 0 no lo incluimos y ya lo que podemos hacer es reacomodar este bueno ya casi está listo ya nada más escribir 8x cúbica como resultado este 18x cuadrada pasa igual menos 6x a la 1 lo pueden dejar como menos 6x y el más 5 también pasa igual entonces si se fijan no es nada complicado nada más ir respetando la estructura de lo que se va a derivar este tienen que ver qué fórmula le sirve para según cada caso y este y lo demás es algebraico es simplificación muchas gracias les mando un cordial saludo un fuerte abrazo